Explosión mortal en un hotel céntrico de La Habana. Tuvo lugar en la mañana del viernes en el Hotel Zaratoga, que estaba en reparación. La presidencia informó que la explosión dejó al menos ocho muertos y una treintena de heridos, varios de ellos en estado extremadamente grave. Además, más de una decena de personas seguían desaparecidas. Según las investigaciones preliminares, la explosión fue provocada por un escape de gas. Las cuatro primeras plantas del edificio, un hotel de cinco estrellas que cuenta con 96 habitaciones, dos restaurantes y una piscina en la azotea, saltaron por los aires en la explosión. El hotel se encontraba cerrado, preparándose para reabrir sus puertas el 10 de mayo. En su interior había trabajadores del establecimiento. El Zaratoga está situado en una avenida emblemática de la ciudad, muy cerca del Capitolio Cubano. Justo al lado hay una escuela, pero la presidencia cubana indicó que afortunadamente todos los niños fueron evacuados y ninguno resultó herido.